Se trata de una campaña solidaria llamada Cuellitos Calientes, en la cual surge de una de las participantes del Consejo de las Mujeres y la cual después armamos el proyecto con Paola. Y bueno, manos a la obra, ya arrancamos mañana. Bueno, este es el punto de encuentro acá en este espacio, que es la dirección de Kidán, en Rafael Núñez 1125. Aquí a partir de las 14 horas, son dos horas de 14 y 16, el horario en el que nos vamos a reunir. Pueden participar todas las mujeres de Arroyito, que sepan tejer, y las que no, también las invitamos a que vengan a aprender. La idea es realizar, ¿no es cierto?, Cuellitos o bufanditas pequeñas para los niños y niñas de nuestra ciudad y de los parajes. Bueno, nosotros vamos a tener, como dijo Paola, los encuentros todos los viernes, acá en el edificio de Kidán, en la cual vamos a resectar también las donaciones de lana, tela polar, todo lo que nos puedan acercar es fundamental para sumarse a esta campaña y lo mismo también para que se sumen todo el público que quiera participar, que ya saben tejer o que van a aprender a tejer. Y vamos a proceder a lo que es la elaboración de lo que son los Cuellitos y después la entrega. Simplemente acercarse con ganas de compartir un momento entre mujeres y de tejer con ese fin que es un fin solidario y que traigan el mate, que traigan amigas, que traigan mujeres de la familia y que compartir ese ratito para que hagamos una producción buena para el otro y que la pasemos bien.